No eran edificios, sino que tiraban bombas de fragmentación. Cuando se acabó la púrbola, los franceses y los ingleses decidieron desembarcar. Nos llevaron una gran sorpresa, porque sin municiones, el general Mancilla pidió un juramento. Y ese juramento fue cumplido con la vida de todos los soldados argentinos que cargaron a punta de mayoneta y volvieron a tirar arriba a los ingleses y a los franceses, sin tener municiones. Lo hicieron a punta de mayoneta. Por eso es importante que una de las banderas fundamentales del peronismo, como es la soberanía, sea en este día recordada por todos aquellos que pretendemos tener conciencia de la realidad. Conciencia que es indispensable para poder entender las difíciles circunstancias por las que está atravesando nuestra patria. Y digo patria, y no digo país, porque la Argentina está empezando a dejar de ser patria. Esto no es, queridos compañeros, una crisis financiera, una crisis económica. Hemos tenido muchas crisis. Hemos tenido situaciones peores y mejores. Hemos tenido momentos de crecimiento del Producto Bruto, de estancamiento del Producto Bruto interno. Nuestra crisis excedente económico no es simplemente la peor inflación que hayamos vivido desde la última etapa del gobierno de Alfonsín, cuando batimos todos los récords mundiales de inflación y nos dejó 83 millones de dólares en el Banco Central. Y abandonó el gobierno, en vez de entregarlo al presidente Menem en diciembre, en julio, le tiró la tapa caliente y abandonó el gobierno. El gobierno se tuvo que hacer cargo, entonces, de un país que no tenía reservas, de un país que era el que tenía la mayor inflación mundial. Llegamos casi al 4.000% de inflación. Algunos que tuvieron que dar suficientes se acordarán que muchas veces una botella de gaseosa tenía 5 o 6 precios distintos el mismo día. Y los repositores colocando etiquetitas que uno trataba de ponerse adelante para sacarla con algunos pesos menos, fue una locura realmente, pero que nos pudimos recuperar. También fue muy grave la crisis que nos dejó de la lua. Cuando se unió de la lua, en el Banco Central de la República Argentina, ya no había 83 millones, había 36.000 millones de dólares, el 10 de diciembre de 1999. Y el total de los pesos que circulaban en la Argentina eran 27.000 millones. Quiere decir que había más reservas en dólares de libre disponibilidad que la totalidad de los pesos que circulaban en toda la Argentina. Por ello, es que más allá de las críticas que yo también realicé al gobierno de Menem, el resultado y el balance fue muy positivo en términos económicos. Menem, no él, sino durante su gobierno, terminó de afrontar primero la crisis del tequila en 1994, donde Estados Unidos tuvo que poner 40.000 millones de dólares a México para que México no quebrara económicamente. Después de la crisis del tequila vino la crisis del sudeste asiático. Después de la crisis del sudeste asiático vino la crisis de Turquía. Y a la crisis de Turquía le siguió la crisis de Rusia. Y en el año de 1999, a menos de un año de entregar el gobierno, cuando en el año 98 las pibes industriales argentinas habían exportado a Brasil 10.800 millones de dólares de productos industriales argentinos, en enero de 1999, Brasil devaluó el 100% del real. Y las pibes, que no tienen estructuras financieras ni espaldas como para poder aguantar la pérdida de un mercado de un día para otro, generaron desocupación. Porque la pibes no tiene una estructura que le permita continuar produciendo si desaparece su comprador. Y Brasil desapareció de un día para otro sin previo aviso y siendo obligatorio dentro del MERCOSUR anunciar cualquier medida de tipo monetario que pueda llegar a afectar el intercambio comercial entre los socios del MERCOSUR. Quiere decir que en la red del 90 tuvimos cinco crisis mundiales y la Argentina no devaluó. También fue durante la década del 90 donde la Argentina inició la tecnología de la siembra directa de la soja y generó los cultivos de soja transgénica que cambiaría totalmente la capacidad de explotación y de lo cual se empezó a beneficiar ya al final de la RUA, pero fundamentalmente el gobierno de Kirchner que después del enorme fraude que hizo Duarte para evitar que Menem y López Murphy fueran al balotaje generó un traspaso de votos hacia quien había sacado el 8,5% y el 13% de la provincia de Buenos Aires que le sacó a Menem se lo sumó a Kirchner. Por eso Kirchner quedó segundo, en realidad era quinto. El segundo era López Murphy. El segundo era López Murphy. Y en un más detalle entre López Murphy y Menem indudablemente hubiera ganado Menem. Pero, yo se lo dije a Carlos Menem en aquella oportunidad, una elección no solamente se gana teniendo los votos, sino teniendo a quien cuente los votos. Y el único que tenía para contar los votos era el que manejaba el aparato de la provincia de Buenos Aires que era Eduardo. Fue curioso, pero yo me acuerdo que Menem, la fórmula Menem Romero había sacado donde tenía filiales que era un 25% de los votos.